Hola amigos de Viva Orlando. Estoy en Windsor Westside, un proyecto de casa de rentas vacacionales en el área de Disney en Kissimmee y Orlando. Y esta vez quiero mostrarles las fantásticas amenidades al estilo Resort 5 estrellas. Windsor Westside ofrece acceso privado, una hermosa casa club con sala de juego, moderno gimnasio, tienda de conveniencia, centro de negocios, bar y restaurante. Y afuera una increíble cubierta para tomar el sol, una piscina al estilo playa y otra gigantesca piscina al estilo río lento. Y sin faltar divertidos juegos acuáticos para los niños. Además hay diversas canchas y campos de juego al aire libre para pequeños y grandes. Así que vamos y demos una miradita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.